Un clon de Naruto ha sorprendido a Shibai agarrándolo por el cuello, Shibai ha subestimado a Naruto, Boruto no puede creer que su papá esté a punto de derrotar a Shibai, Sarada Uchiha se da de cuenta que el séptimo sabe todas las técnicas de los anteriores Hokages, y no solo eso, el séptimo oculta su verdadero poder, Kawaki al ver lo que está haciendo Naruto con Shibai, se encuentra muy decepcionado de él mismo por haberlo encerrado en su dimensión, mientras tanto Shibai logra liberarse del clon de Naruto, Shibai se encuentra un poco enojado y sorprendido, ya que Naruto logró tocarlo, pero Shibai no permitirá que esto suceda, no volverá a bajar su guardia, Naruto lo va a hacer de nuevo, no permitirá que este dios Otsutsuki destruya su hogar, Shibai o Sutsuki mira a Naruto y le dice que no subestime a un dios, o si no lo va a pagar muy caro, ya que Shibai solo ha demostrado un poco de su poder.